la actriz recientemente ganó en su primer competencia de fisiculturismo desde su debut en televisión vanessa guzmán se caracterizó por tener uno de los físicos más impactantes del mundo del espectáculo y es que su estilizada figura y su belleza la convirtieron a una de las actrices más queridas del público sin embargo y tras una exitosa carrera en 2012 guzmán desapareció de los reflectores para tomarse un tiempo y dedicarse a ella misma y aunque estuvo fuera del espectáculo no ha sido la polémica pues a través de redes sociales comenzó a recibir cientos de críticas pues empezó a lucir completamente diferente y es que la actriz inició una transformación radical en su cuerpo comenzó con un estilo de vida más sano extensos entrenamientos en el gimnasio y un régimen de alimentación muy estricto que muy rápido dio resultados ahora lucía una figura mucho más definida y musculosa misma que muchos internautas señalaron como masculina y lamentaron que hubiera cambiado tanto en 2019 vanessa regresó a las telenovelas protagonizando soltero con hijas al lado de gabriel soto y su transformación ya era evidente sobre todo en su abdomen que lucía mucho más marcado al igual que sus brazos y piernas pero eso apenas era el principio en días pasados la propia actriz reveló su intención de iniciarse en el mundo del fisiculturismo sueño que dijo ha tenido desde hace varios años y fue ayer cuando dejó con la boca abierta al debutar en su primer concurso fitness vanessa sorprendió al mostrar su increíble cambio el cual la hizo merecedora en tres medallas en su debut aunque ella está feliz con su físico actual ha dejado muy en claro que no tiene intenciones de retirarse de la actuación y que si llegara el papel correcto no tendría ningún problema en sacrificar todo su trabajo en el gimnasio y aumentar algunos kilos